Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto escucharte y verte. Igualmente. Bueno, ¿vamos con la información? Dale, arranquemos con repasar algunos temas para tener más o menos claro dónde estamos en la semana. Bueno, uno de los temas del año ha sido el ciclo lectivo, digamos, cómo se daba y qué iba a pasar con el próximo año, ¿no? ¿Hay novedades con eso, Matías? Bueno, son momentos de definiciones que tienen que ver fundamentalmente con qué va a estar ocurriendo alrededor de cuándo termina. La clave está fundamentalmente centrada en quinto año, en séptimo grado, que son las dos partes del sistema que más le preocupan a la provincia. Séptimo grado porque el año que viene tiene que hacer el secundario, quinto año porque tiene que ingresar a la universidad. En principio, lo que se está pensando es extender el ciclo lectivo 2020 hasta los primeros dos meses del ciclo lectivo 2021. Es decir, que quinto año 2020 termine el 30 de abril del 2021. Esto todavía no está finiquitado, se está debatiendo, pero la idea sería que los ingresos universitarios también se posterguen un poco. Es decir, que los chicos puedan terminar su quinto año en los primeros dos meses del ciclo lectivo del año que viene, marzo y abril, y que las universidades habiliten que las inscripciones también sean un poquitito más tarde para permitirles a los chicos terminar justamente el nivel del secundario. Con la primaria ocurre algo similar, quizás con una gran ventaja, que es que el sistema educativo primario y secundario todo pertenece al Estado Provincial. Entonces, el Estado Provincial puede regular alguna situación en particular. Pero la intención sería lo mismo. Aquellos contenidos que queden pendientes de completar durante el 2020, terminarlos en los primeros dos meses, marzo y abril del ciclo lectivo 2021, y allí recién empezar a ingresar o a la universidad o a primer año, dependiendo del año en el que esté cada uno de estos chicos. Ahora, está claro que estamos hablando de una pandemia, que todo esto se va modificando minuto a minuto. Una consulta. Esto es a nivel provincial, porque en ese caso no habría problema, digamos, con, bueno, como vos decís, nivel primario y secundario, pero en el caso de que haya jóvenes que quieran irse a otro lado a estudiar en la universidad, sería un problema. Digo, si es una medida netamente a nivel provincial, ¿no? No. Esto es una medida que toma el Consejo Superior de Educación. Entonces se aplica en todas las provincias argentinas. Con lo cual, quinto año en La Rioja y tengo que dejar de estudiar a Córdoba, podría hacerlo porque el sistema entero estaría modificado. Ahora, es cierto que cada provincia va a tener una particularidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté la pandemia en los próximos meses, algunas partes del sistema van a poder tener clases semipresenciales y adelantar algunas partes del contenido. Pero va a haber otras que directamente se van a reencontrar o cuando aparezca la vacuna o cuando el sistema educativo considere posible volver a tener clases presenciales. Por eso, insisto, certezas, ninguna. Intención, tratar de que el ciclo lectivo 2020 tenga continuidad en los primeros dos meses del 2021, marzo y abril. Bueno, nos iba a venir a revolucionar la pandemia. Todo, todo, todo está dado vuelta, Matías. Incluso la economía. Y, bueno, yo siempre a usted lo cargo, esto de, ay, ¿cuándo va a traer buenas noticias? Evidentemente, esta noticia no es buena, pero si la hacemos, la hacemos bien. Bien, ¿cuándo será el peor momento económico de la pandemia, Matías? Claro, porque mientras nosotros estamos saliendo del aire, en un par de horas se va a estar conociendo el dato de la pobreza del primer semestre del año. Y eso va a marcar un número muy negativo a nivel país y va a marcar un poco el impacto. Pensá que nosotros, desde mediados de marzo y todo el mes de abril, tuvimos fase 1 en todo el país, con todo cerrado, con fábricas que estuvieron trabajando al 4 o al 5% de su capacidad. O sea, una situación muy crítica. Eso va a aparecer en esta medición de la pobreza del primer semestre que va a informar el INDEC ahora dentro de un ratito. Lo que sí hay que tener claro es que la gran duda es, ¿ese es el techo o el piso o ese es el peor momento o no de la crisis económica? ¿Por qué? Porque como esta pandemia, como charlamos recién, todo el tiempo va y viene y nos permite habilitar y cerrar diferentes espacios de fase 1, fase 3, fase 5, vamos y venimos, no está claro si aquel fue el peor momento o todavía habrá que esperar alguna situación más compleja. Mirá el caso de La Rioja, que el peor momento económico puede haber sido en abril, pero después en julio de vuelta tuvimos fase 1, comercios todos cerrados. Ahora en septiembre con fase 3, es decir, hay una oscilación permanente. Los más optimistas, y eso para contarte una buena noticia, los más optimistas creen que estos datos económicos del segundo trimestre, abril, mayo y junio, o el primer semestre, enero, julio, van a ser los peores. Y que vamos a empezar a ver algunos números un poquitito mejores cuando veamos los resultados de lo que está pasando agosto, septiembre y octubre. Habrá que verlo si es así, pero se abre la expectativa. Lo que sí es cierto es que en un ratito vamos a conocer un número muy duro de la pobreza en la Argentina con el impacto de la pandemia. Bueno, esperemos que sea el número que sea, podamos pensar, digamos, estrategias sobre cómo seguir adelante, ¿no? Porque, bueno, uno al último le busca siempre como la vuelta de hacer más llevadero todo lo que está pasando. Pero la verdad es que probablemente sean números duros, bastantes, que en realidad van a reflejar lo que está pasando en el día a día. Es como tener el dato frío y poder decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Me parece más que nada, ¿no? Sí, teniendo claro que es muy probable que en el caso de La Rioja el número sea un poquito menor que lo que pasa a nivel país, porque la presencia del Estado en La Rioja es tan grande y como el Estado siguió pagando sueldos, no despidió empleados, a diferencia de lo que pasó con el sector privado en todo el país, es muy probable que la pobreza en La Rioja tenga una referencia un poquito menor de lo grave que va a ser a nivel nacional. Pero, indudablemente, está claro que sin aumento de sueldo los estatales todavía, con una inflación interanual del 40%, con un sector privado muy golpeado, uno tiene que pensar que la pobreza que se va a conocer en un rato también va a marcar un momento muy crítico en la provincia. Bueno, gracias por la información, como todas las semanas. Mañana lo vemos en Facebook. Sí, mañana vamos a estar con una persona muy particular, vamos a estar hablando con Ricardo Silva, un personaje muy interesante, artista, músico, escritor, formador de bandas icónicas de la provincia de La Rioja, un hombre que se fue a viajar por el mundo, que trabajó de mil cosas, una historia de vida como para conocer, una persona muy, pero muy interesante, lo vamos a estar mañana a las 10 de la noche, repasando en la plataforma de Unlar TV. Bueno, en el Facebook Live de Unlar TV, ya saben, arobaunlartv, lo encuentran ahí, mañana jueves, 10 de la noche. Perdón, Ricardo Silva me dijiste, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo vemos. Bueno, gracias, Matías. Nosotros nos vemos la próxima semana. Un placer, Pachi. Gracias por estar. Chau. Chau. Gracias por ver el video.